¿Qué quiere gozarse de mí? ¿Va a querer que me ponga peluca otra vez? No, mamá. Yo necesito que vuestra mesa hable con Mandinga. Pa' que vaya a verme a las piedras, cerca del río. ¿Qué es lo que ocurre, chica? El comendador quiere tener un hijo mío. No me agradece, hombre. Pero si quiere tener un hijo, ¿por qué vuestra mesa está tan asustada? Cuando el sargento mayor me tomó a la fuerza, yo le pedí una hierba a Pa'avita de mi hijo. Y tomé esa hierba. Lo que sé es que nunca quedé preñada. Pero tampoco sé si quedé estéril pa' siempre. Chica. Pues él se tomó aquella hierba de Mandinga pa' evitar, hijo. Hay muchas mujeres que mueren por culpa de esa hierba. Pero yo no morí. Sé que Mandinga me va a ayudar. Y voy a tener ese hijo. Por amor a mi comendador. Bueno, la hierba no era así tan fuerte, chica. Mucha de clava queda preñada a pesar de la hierba. Es su naturaleza. No es de tener hijo. Entonces su merced ha de ayudarme. No es tan simple, chica. Huesarcé controla su día. Los días que toda mujer suelta la flor roja todos los meses. Yo nunca le puse atención a eso. Pues hágalo de ahora en adelante. Y también... Yo necesito hablar con la orilla. No va a ser fácil. Porque tengo un pensamiento dentro de mí. ¿Y cuál es? Siento que... Huesarcé no debía tener ese hijo, chica. ¿Por qué? Es tan solo algo que yo siento, chica. Yo también estuve pensando, chica. ¿Qué va a ser de esa criatura? Ya no lo entiendo, mamá. Si fuera un hijo negro... Yo sería más feliz que Huesarcé. Pero hijo de un hidalgo. ¿Qué va a ser de esa criatura en este mundo? ¿Negro o blanco? ¿Rey o esclavo, chica? Hay un precipicio entre Huesarcé y el comendador. Y si esa criatura nace... ...ha de vivir en el fondo ese hueco. Yo no había pensado en eso, mamá. Mandinga. Consulte a los orilla. Yo necesito tomar una decisión. Pero si el deseo de mi comendador por un hijo... ...es más grande que el miedo que siente. Yo voy a quitar esas piedras. Aunque mi vida corra, peli. Solo va a depender de él. Solo de él. De mi comendador. De mi comendador.